Buenos días, muchas gracias por estar presente aquí hoy en este lugar. La verdad que estamos en este lugar que hace unos días muchos de ustedes y algunos vecinos nos empezaron a preguntar qué se estaba haciendo aquí en este lugar, qué obra se estaba llevando adelante y bueno, queríamos citarlos aquí para comentarles un poco cómo surgió la idea de lo que estamos llevando acá adelante. Aquí quienes recuerdan había un árbol de muy grandes dimensiones, un eucalipto muy grande de aproximadamente unos 40 metros de altura, era mucho más alto que el mástil que tenemos aquí a muy pocos metros que está en la esplanada de ingreso a nuestra ciudad. Este árbol para los vecinos y para toda esta zona, más allá de brindar una gran sombra, también tenía aparejado grandes inconvenientes cada vez que había fuertes vientos o tormentas bastante duras. Comenzaron con algunas cuestiones que bueno, se fueron cayendo algunos gajos propios de todo ese movimiento, hasta que llegó un momento en que el árbol ya estaba con un peligro de poder caerse porque ya en algunos lugares no estaba tan firme, no estaba tan macizo como debería estar y bueno, aprovechando la venida de una grúa de gran porte que tuvimos que contratar allá por el año 2016, si mal no recuerdo, unos días antes de que se inaugure lo que es la esplanada de ingreso a nuestra ciudad, dicha grúa tuvo que venir para poder poner en pie el mástil de 32 metros que tenemos aquí en el ingreso y bueno, aprovechando la venida para aquí de esa grúa, se hizo el trabajo de escopar y de podar hasta la altura que lo estamos viendo ahora en este momento y quedó así. Fuimos siempre con la idea de poder hacer algo aquí en este lugar, cada vez que pasábamos por esta zona veíamos ese tronco solo parado ahí al lado de otro monumento que tenemos emblemático aquí en el ingreso, en el acceso norte de nuestra ciudad que es un monumento a los bomberos que también fue llevado a cabo por Juan Carlos y bueno, veíamos la necesidad de poder hacer algo nos juntamos un día con Juan y empezamos a ver la posibilidad de qué poder llevar adelante qué escultura podíamos llegar a hacer. Yo tenía una idea, pero esa idea había que ver si se podía llevar adelante y se podía concretar cuando hablamos con Juan y le planteé la escultura que queríamos hacer que era la escultura La Virgen de la Candelaria. Juan la verdad que le gustó porque la conocía la imagen si mal no recuerdo, él tal vez después lo puede aclarar un poco mejor, tiene un colega suyo que ya la había realizado en otro lugar y la verdad que le gustó la idea, lo tomó como un lindo desafío y bueno, hace unos días atrás ya que está trabajando puntualmente en esto, él después le va a explicar la metodología de trabajo que utilizó tuvimos que venir un día a la mañana para hacer algunos cortes en el tronco propiamente dicho para ver bien cómo estaba la estructura y bueno, a partir de allí arrancó el trabajo que como pueden observar ya está en un grado muy importante de avance así que la verdad que muy contento, queríamos citarlo a ustedes para que a través de sus medios de comunicación toda la comunidad lo pueda saber, muchos como ya dije anteriormente ya sabían porque es un lugar de mucho tránsito para aquellos que van a pedalear o que salen a caminar y bueno, sin duda que Juan Carlos es el que recibía todas las preguntas del caso porque era el quien estaba permanentemente trabajando aquí así que bueno, queríamos cumplir con informar este trabajo para que ahora en más cuando pasen por aquí puedan saber de qué estamos hablando, así que agradecerles a ustedes la presencia en este lugar y bueno, los dejo con Juan Carlos para que él mismo le explique cómo es la metodología del trabajo y bueno, cómo va a ir tomando forma esta Virgen de la Candelaria que la verdad que para nosotros tiene un certificado muy especial en realidad para todos los católicos yo creo que tiene un significado muy especial así que bueno, Juan Carlos, te dejo para que les haga las explicaciones del caso bueno, buenos días, en realidad lo que contaba Juanjo se parte el tronco porque había una circulación de agua en el medio de dos gajos grandes y sería como una parte pasmada del tronco así que de ahí partía la decisión, si trabajar en una técnica o en otra o sea, yo podía trabajar de entrada tallando la imagen pero no sabíamos cómo era la circulación de agua en el tronco y ahí te podés encontrar con problemas así que bueno, con los muchachos de la municipalidad partimos el tronco dejamos la parte buena del tronco y volví a armar el árbol la técnica es una construcción en la escultura y más cuando es monumental lleva mucho tiempo por el peso de cada estructura la imagen está, todo lo que está sujeto al tronco a la parte buena, buena del tronco más todo lo otro que yo agregué que es del mismo palo está agarrado sobre buena madera o sea, no quiere decir que se va a caer ni nada que ver, o sea, mucho menos eso el tema era lograr la obra la obra tiene 4 metros 5 esa parte la respeté y tiene ensambles que bueno, hoy se ve como toda así con distintos tonos pero terminada va a quedar bien la imagen, no sé cuántos días tengo pero mejor ni pensar porque me llevó mucho tiempo pero bueno, por suerte es como dice Juanjo ya estoy en una etapa final en donde con mi hijo Daniel estamos acelerando pero tranquilo porque donde te equivocás es complicado y más en estas medidas o sea, es una imagen lo que es María, el niño todo lo que es piel es en una técnica figurativa lo que va a ser el manto y todo lo que es la vestimenta el manto de María todo eso va a ser facetado o sea, así que va a haber un contraste en eso que es lo que más va a llamar la atención para mí es lo que yo le ofrezco a ellos en mi boceto y bueno hasta ahora venimos bien porque justamente la gente ve esa diferencia y bueno para mí estaba interesante o sea estoy disfrutando de la entrada de San Carlos y más como la veo yo no la ven ustedes porque acá arriba se ve una maravilla quiero agradecer al barrio si me permiten bueno, a Marcelo Benzo que siempre así es todos los días es para que sepan que siempre a tal hora me trae el agua caliente a Benjamín a Bruno a Frigieri a la familia Smithalter o sea realmente es como un evento este año que fue tan raro para todos yo acostumbrado a trabajar con gente viví disfruté de un barrio tan lindo así que mi compromiso con el pueblo es dejar una obra donde realmente se sientan orgullosos o sea y ni hablar de trabajar con mi hijo que es lo que más me interesa ¿y en cuánto tiempo no se termina la obra? yo calculo 10 días ya voy a estar pensando en pasar el impregnante y bueno y terminar con la obra ¿por qué? no, es una imagen que que la habíamos visto en en muchas portales de internet en muchos lugares que 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 hablan de ese tema de esculturas y bueno uno empezó también a indagar un poco cuando se nos prendió esa esa lamparita es decir queremos hacer una imagen acá y queríamos hacer algo emblemático algo tal vez que que no sea común para para este lugar o que no haya en este lugar y empezamos y apuntamos siempre a una cuestión a una imagen relacionado a al catolicismo relacionado a la iglesia y bueno empezamos a a ver vimos varias virgen y la verdad que nos llamó la atención mucho esta en particular porque este es es una imagen de la virgen de la candelaria que después cuando ustedes pueden ver bien terminado ya se puede empezar a ver algo aquí se ve a la virgen que tiene en su brazo izquierdo a un niño y en su brazo derecho tiene un nido con unas palomas y la verdad que nos causó una muy linda sensación y cuando se lo planteamos a Juan luego de haber estudiado como él bien decía el tronco y demás ahí creo que empezó la idea de decir vamos a trabajar con esta imagen porque la verdad que ya viendo la hora te da una una tranquilidad una paz y la verdad que le va a dar una belleza muy linda esta entrada así que en realidad fue una imagen que me gustó de manera particular después cuando lo vimos con Juan también a él le interesó vimos que se podía llevar adelante y de ahí tomamos la decisión de poder comenzar con eso así que elegimos esa podríamos haber elegido alguna otra tal vez podríamos haber elegido la virgen de Guadalupe o la nuestra señora Luján pero queríamos tal vez hacer algo algo distinto algo que tal vez llamar un poco más la atención nos hemos enterado en este tiempo que hay muchos devotos de la virgen de la candelaria porque cuando a Juan le paraban y le preguntaban qué imagen iba a ser cuando decía ese nombre de la virgen la verdad dice uy yo soy devoto tengo mi hija que se llama candelaria o tuve mi mamá o mi abuela y la verdad que han quedado muchos devotos de dicha virgen y bueno la verdad que eso nos pone más contentos porque sin duda que la decisión que tomamos de hacer dicha imagen fue acertada así que ese es el motivo por el cual hemos elegido esta imagen y tal vez no a otra ¿hay alguna idea? sí la idea es poder hacer algo vamos a tomarle la palabra a Juan que dijo que en 10 días más o menos va a tener ya la obra terminada pero vamos a estar todos los días insistiendo en realidad también sabemos que tenemos que después una vez que termine esta imagen tenemos que también poner nuevamente en valor el monumento que también Juan hizo en relación a los bomberos y también queremos darle un poco más de luz y un poco más de comodidades a este espacio así que no queremos dar una fecha cierta obviamente la idea es que cuando podamos tener toda esta zona puntualmente finalizada los vamos a convocar nuevamente para poder entregarlos formalmente a la comunidad poniendo en valor todo este sector así que ojalá que sea lo antes posible porque la verdad que es un lugar que sin duda es de un tránsito muy importante no solamente para nosotros sino para para quienes nos visitan sabemos que es un tránsito constante durante todos los días incluyendo también los fines de semana así que la verdad que esperando ansioso que este sector pueda estar ya terminado y entregado a la comunidad si es como mi rincón no no yo la verdad que en ese sentido compartir porque también trabajó Sebastián Müller Claudia Warner o sea es un orgullo obviamente compartir con con artistas mi trabajo ni hablar pero si ustedes me permiten yo hace 20 años que soy artesano artista escultor como quieran llamarlo y hace 20 años que yo tengo una tenía una persona que me acompañaba cuando yo iba a competir él me atendía mis lugares mis puestos de venta y todo eso así que le quiero estoy hablando de Fermín Müller y permitime que quiero mandar un abrazo al cielo porque es un amigo que se me fue que se nos fue a todos y él sabe que yo siempre lo voy a tener presente